¡Hey Pixers! ¿Qué hay? Bienvenidos nuevamente a Pixamuse. Yo soy Carlos y en el video de hoy vamos a ver los arcos. Los arcos son un principio muy importante cada que nosotros queremos representar movimientos o animaciones realistas, o por lo menos de manera creíble. Es muy importante aprenderlos ya que así tus animaciones subirán al siguiente nivel. Pero antes, recuerda que si te gustan estos tutoriales y quieres apoyar al canal, puedes darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También si haces animaciones geniales o simplemente quieres mostrar lo que has creado, puedes compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok. Ya por último, si quieres formar parte de una comunidad creativa e inspiradora, no olvides unirte al servidor de Discord que te dejo aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos nuestras creaciones, memes y hasta tenemos un canal para dudas. Pero bueno, sin más, vamos al tutorial. El principio de los arcos es un principio muy importante, ya que la mayoría de las acciones que realizamos siguen la forma de arcos. Ya sea que estés saltando, moviendo simplemente las manos o un simple movimiento de cabeza, puede ser descrito de cierta manera con arcos. Es muy difícil que los movimientos naturales se vean mecánicos, trabajen en línea recta o no haya cambios de velocidad. Los arcos son una herramienta muy útil para representar movimientos orgánicos o naturales. Generalmente, cualquier acción dentro de su movimiento puede generar un arco o una figura en ocho, que a final de cuentas son dos arcos. Vamos a ver un ejemplo. En estas dos animaciones, a pesar de que sus poses claves están situadas en el mismo lugar, si nosotros no tomamos en cuenta que todo movimiento genera un arco, vamos a poder darnos cuenta que la animación de la izquierda va a tener un movimiento más mecánico y hasta distorsionado. Y esto es porque nosotros, al momento de realizar la transición entre las poses de nuestro péndulo, no tomamos en cuenta ese movimiento en forma de arcos. Fíjense cómo, cuando nosotros no tomamos en cuenta los arcos, vamos a crear una distorsión en nuestras animaciones. Y esto puede pasar al mover un brazo, al mover una bisagra o al mover cualquier objeto de manera orgánica. Y hasta en objetos inorgánicos. Ya que si, por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo que haga este movimiento acostándose y levantándose, el movimiento al girar sobre un eje va a describir, al final de cuentas, un arco, al igual que en este péndulo. Fíjense en el péndulo de la derecha, cómo al describir un arco, el movimiento se ve fluido, natural y realista. Entonces, para nosotros poder llevar nuestra animación de la pelotita al siguiente nivel, lo que podemos hacer es animarla tomando este principio de los arcos y empezando a moverla en otro eje, no nada más que rebote en su mismo lugar. Y bien, para esto vamos a empezar con nuestra pelotita, pero antes de empezar a animarla o a poner keyframes, es muy importante o más bien es muy útil crear una guía que nos ayude a describir el movimiento que va a tener nuestra animación. Para esto voy a crear una nueva capa y la voy a nombrar guía. Voy a moverla hasta abajo de mis capas para que no me estorbe al momento de estar animando. Y aquí voy a hacer dos cosas. Una, crear la línea de suelo que va a tener mi pelotita para saber en dónde va a rebotar. Y otra, la guía que describe el movimiento, es decir, la guía que vaya describiendo esos arcos. Entonces, en modo de dibujo voy a tomar mi herramienta de línea y después de dibujar puedo presionar Shift para crear una línea 100% horizontal. Voy a hacer algo así y recuerden presionar Enter después de trazarla para aplicar la transformación. Después voy a utilizar mi herramienta de arco, muy conveniente, para empezar a dibujar la guía. Entonces, aquí voy a dibujar algo así que vaya a describir el movimiento de mi pelotita. Aquí yo sé que se ve algo chueca, pero ahorita podemos cambiar ese movimiento. Vamos a ponerla algo así y con esta herramienta podemos suavizar esa curva, algo así. Ahora, sin soltar la herramienta ni presionar Enter, puedo presionar la tecla E para tener una nueva extensión a ese trazado. Presionando la tecla Shift va a generarse en horizontal de manera lineal, es decir, 100% horizontal. Y puedo poner otro punto y manipular este arco, algo así. Y repito el proceso, E, Shift, para que se vaya recto. Obviamente, como vamos a estar tomando en cuenta los principios que vimos en el video pasado, cada uno de esos arcos va a tener una altura menor, ya que el rebote va a tener una altura menor. También en el desplazamiento horizontal vamos a tener un poco menos de desplazamiento, ya que se va a perder energía. Y obviamente no se va a poder desplazar la misma distancia que en el rebote anterior. Algo así, E, Shift, algo así. Y listo. Ya que tenemos nuestra guía, ahora sí podemos empezar a marcar las poses de nuestra pelotita. Voy a bloquear esta capa de guía. Y como yo ya tengo dibujada mi pelotita con su relleno y todo eso, puedo hacer este movimiento utilizando el modo edición. Voy a irme a modo edición. Voy a seleccionar todos los elementos de mi pelotita. Como tengo bloqueada la capa guía, no se selecciona nada de esa capa. Y voy a empezar a marcar mis poses. Ahorita no me voy a preocupar por el timing, es decir, por el espacio entre keyframes en la línea del tiempo, pero sí por dónde tiene que caer y las poses claves de cada uno de los rebotes. En esta parte es muy importante ubicar las poses claves de tal manera que el arco caiga en el centro o muy cercano al centro de mi objeto. Y listo, ya tengo marcadas las poses clave de mi animación, pero como ahorita las tengo nada más con un timing que es igual entre cada pose, si yo reproduzco se va a ver de la misma velocidad con cada rebote. Recuerden, en la parte del timing, cada que nosotros perdemos energía, tenemos que reducir el timing ya que la velocidad va disminuyendo. Entonces vamos a tener que espaciar un poco menos entre cada uno de los keyframes. En esta parte es muy importante reproducir y reproducir la animación para darnos una muy buena idea del tiempo que pasa entre cada keyframe y así notar si la animación va por buen camino. Y listo, ya que hice pose to pose todas las ubicaciones o todas las posiciones de mi pelotita, ahora sí podemos empezar a transicionar entre ellas. Aquí tenemos de dos, una podemos hacerlo mano a mano e ir distribuyendo cada uno de los keyframes controlando el spacing o podemos utilizar la interpolación que aunque de un inicio nos vaya a quedar mal o no vaya a quedar realista porque va a ser una transición recta, después podemos editarla con algunas herramientas. Entonces vamos a hacer eso. Recuerden, para hacer la transición solamente tenemos que ubicarnos entre dos poses clave. Nos vamos al menú de Interpolate. Checamos que estén todas las capas para que tanto los contornos como los rellenos que los tengo en capas separadas sean interpolados. Elegimos el tipo de interpolación, su eSync para controlar el espaciado, que en este caso va a ser eSync y presionamos Sequence. Y así podemos hacer con todas las partes de nuestra animación. Aquí un truco que me gusta hacer, ya que voy a estar ocupando mucho esto, es entrar al menú Interpolate y si tú haces clic derecho sobre algún botón o alguna acción, vas a poder agregar o remover esa acción de tu menú de Quick Favorites. Ahora, ya que la agregas, puedes presionar en cualquier momento la tecla Q y te va a salir ese menú con todas las acciones que hayas agregado. En este caso tengo aquí mi opción de Sequence y puedo ubicarme entre dos fotogramas, presionar Q, Sequence y listo. O también pueden presionar el comando Shift-Ctrl-E. Y listo, ya tenemos las transiciones. Ahora solamente falta alinear cada uno de esos entremedios que se crearon de manera automática con los arcos que trazamos como guía. Y para esto podemos utilizar una herramienta muy útil que es esta de Multiframe. Esta es una herramienta un poco confusa al inicio, pero ya que le agarras la onda es una herramienta muy, muy poderosa. Lo que nos permite esta herramienta es editar múltiples frames de manera simultánea. Si nosotros la activamos y seleccionamos varios keyframes, como pueden ver, podemos editarlos sin tener que pasar entre keyframes y podemos distorsionarlos, agarrarlos, etc. De esta manera no tenemos que irnos frame por frame para editar cada uno de ellos. Ahora, si nosotros seleccionamos todos los keyframes de nuestra animación, se vuelve un pequeño problema ya que en las partes donde están más juntos nuestros keyframes o que el spacing es más reducido, se vuelve bastante difícil seleccionarlos como para acomodar cada uno de esos fotogramas. Pero si nosotros abrimos aquí nuestra herramienta de Multiframe, vamos a tener una opción que dice Use Follow. Que aquí, si ustedes no tienen la curva como yo la tengo, les recomiendo que la configuren, algo así, para reducir un poco la influencia, ya que la curva que trae por default es una curva medio agresiva. Ahora, ya que la tienen así, lo que pueden hacer es, ahora sí, irse al fotograma que ustedes quieren editar. Por ejemplo, vamos a irnos a este de aquí y únicamente seleccionando los fotogramas anteriores. Podemos seleccionar todo, pero cuando nosotros movamos, se va a mover el fotograma que nosotros tenemos seleccionado y este falloff va a influir en el movimiento de los otros fotogramas. Hagan de cuenta que los va a ir arrastrando un poco. Dependiendo de la curva que ustedes tengan descrita aquí, va a ser más o menos la influencia de ese falloff con los fotogramas que nosotros tengamos seleccionados. Aquí es muy importante que solamente seleccionen los fotogramas por partes. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago así y selecciono, por ejemplo, todo, al momento de querer editar un fotograma, se van a mover los demás. Entonces, vamos a irnos por partes. Yo les recomiendo que vayan de una mitad de salto a otra mitad de salto para que no alteren todo de una sola. Entonces, voy a presionar CTRL-Z, solo voy a seleccionar una primera mitad de mi salto sin seleccionar la parte en la que toca en el suelo y aquí vamos a moverlo hacia acá. Ahora, yo sé que la curva no se describe tal cual, pero podemos retroceder un poco, algo así, y moverlo. Igual, si es necesario, podemos moverlo un poco hacia arriba, algo así. Y listo, ya tenemos ese arco descrito. Si salimos a modo objeto, podemos reproducir y tenemos ese arco perfectamente trazado. Y lo mismo puedo hacer con los demás fragmentos de mi animación. Y listo, ya tenemos que hacer con los demás fragmentos de mi animación. Listo chicos, ya que tenemos nuestros arcos bien descritos, las transiciones, el timing y el spacing tal y como debe de ser, ahora sí podemos empezar a trabajar en los detalles finales como el squash y stretch para tener una animación perfecta. Y esto lo podemos hacer igual en edit mode o podemos utilizar las herramientas de escultura para esta parte. Nos podemos ir al modo de escultura y con nuestro pincel de push o grab, el que más te guste, puedes irte a los fotogramas clave que quieres distorsionar y empezar a jalar para alterar esa figura, algo así, procurando, como siempre, no perder la masa del objeto. Y listo chicos, con esto tendrían ya su animación utilizando arcos 100% terminada. Recuerden, la única forma de mejorar es practicando, así que abran Blender y vamos a animar. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero hayan aprendido muchísimo y si fue así y quieren apoyar a este canal, no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También, si crean animaciones geniales con lo aprendido en estos tutoriales, compártanlo en sus redes sociales y etiquétenme como Pixamis. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Ya por último, si quieren formar parte de una comunidad creativa e inspiradora, pueden unirse al servidor de Discord que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Recuerden que todos los miércoles a las 9 pm, horario de México, hacemos stream y los sábados a la 1 se estrena un nuevo video. Eso fue todo, me despido. Yo soy Carlos, esto es Pixamuse y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!